Bueno, yo les voy a presentar mi proyecto de lo que es farmacia. En este caso, ingresar simples, tanto como complejas. Vamos a pasar a la siguiente que voy a ingresar. Aquí voy a empezar con alcaldía. Voy a ingresar 6. Alcaldía. Ingresar Brenda. Voy a ingresar. Ya ingresó, ahora voy a consultar que se encuentre alcaldía, ingresar Brenda. Bueno, a continuación sigue calle. Calle voy a hacer... Calle ingresar... No sé si lo tomé separado, pero voy a checar que si me lo ingrese así, aunque tenga separación. Calle ingresar Brenda. Voy a insertar. Ahora voy a comprobar. Sí, sí lo tomo así. Calle ingresar Brenda. Ahora voy a seguir con Ciudad. Lo puedo hacer de aquí o lo puedo hacer desde presentación. Puedo regresar. Voy a consultar. Voy a ingresar. Ciudad... 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 Ingresar... Brenda. Voy a insertar. Voy a consultar. Aquí está. Ciudad... Ciudad ingresar Brenda. Ahora con la que sigue, que es Colonia. Voy a consultar y la voy a ingresar. Voy a ingresar. Colonia. Colonia. Ingresar Brenda. Voy a insertar. Voy a consultar. Aquí está. Colonia. Ingresar Brenda. Ahora voy a continuar. Bueno, un rato le voy dejando para que pueda observar bien. A continuación, también lo puedo hacer de aquí. Horario. Sigo con horario. Voy a consultar. Bueno, en este caso ya voy a usar mejor el combo box para no estar regresando. Voy a consultar. Voy a consultar. Ya. Ahora voy a poner matutino. Bueno, aquí en este caso es turno. Entonces pongo matutino, ingre, Brenda. Ahí no le puse separación. Ya está. Voy a ingresar. Voy a ingresar. Voy a consultar. Aquí está. Matutino, ingre, Brenda. Ahora voy a continuar con laboratorio. Voy a consultar. Voy a consultar. Voy a consultar. Voy a consultar. Aquí está. Laboratorio ingresar. Brenda. A continuación, voy a seguir con monodroga. Voy a consultar. Voy a consultar. Voy a hacer una inserción. En este caso voy a poner monodroga, ingresar, Brenda. Ahora voy a consultar. Ahora voy a consultar. Ahora voy a consultar. Presentación. Aquí voy a consultar. Voy a empezar con la 7. Aquí en este caso voy a poner presentación. Ingresar. Voy a insertar. Voy a consultar. Aquí se encuentra presentación y va a ingresar Brenda. A continuación, sigo compuesto. Voy a consultar. Hay muchas. Voy a hacer la 7. Voy a hacer la 7. Puesto. Ingresar. Brenda. Voy a insertar. Ya. Voy a consultar. Aquí está. Puesto. Puesto ingresar Brenda. Voy a apurarme por si se llega a pagar un servidor. Puesto ingresar Brenda. Puesto ingresar Brenda. Voy a insertar. Voy a hacer el 7. Ok. Voy a hacer el 7. Y por el. ingresar. Voy a ingresar. Voy a ingresar. Voy a insertar. Voy a comprobar. Tipo TELF. Tipo TELF. Bueno, creo que es una que ya tenga. Entonces, voy a poner. Entonces, voy a poner. Creo que tarda un poco. Ya me había hecho una consulta. De hecho, ya había hecho prueba con. Voy a poner. Nada con 2. Sí. Pero creo que no me agrega mucho. Solo me agrega muy poquito. Bueno, en ese caso voy a poner. 7. Y tu. Tipo de teléfono. Voy a poner. Fijo. Así. Voy a insertar. Ahora voy a consultar. Y aquí está. Sí. Solo me permito. Creo que un cierto de. Te va a echar. Te va a echar. Solo son pocas. Ok. Ahora voy con el siguiente. Unidad de medida. Voy a consultar. 7. Unidad. Ingresar. Brinda. Insertar. Consultar. Creo que este también. Nada más me va a permitir cierta cantidad. Ah, este es número. Ah, no es cierto. Unibren. Voy a poner. Unibren. Insertar. Aquí está. Unibren. Unibren. Solo permite. Creo que un cierto tipo de. De datos. Solo me permite. Como un bar chart. De 10. Ahora voy con el siguiente. Voy con. Bueno. Voy a ir con los. En este caso. Ahora voy con los. Complejos. Que sería. Uno. Empleado. Voy a poner. Cuatro. Empleado. Ingresar. Ingresar. Brenda. Voy a poner. 11. 3. El código postal. 55. 130. Fecha de nacimiento. 1998. Del 0. 3. Del 11. El ID de la calle. Ay. Voy a hacer la consulta. Para que. Pueda ver. Voy a hacer con el 3. Que son las relacionadas. 3. 3. 3. 3. 3. Y. Voy a insertar. Voy a insertar. Ya está. Ahora voy a consultar. Ya está. Pero. Aquí está. Ay. No. Este no. Este no. Aquí está. Empleado. Empleado. Ingresar. Brenda. 103. 1998. 03. 11. Y las claves foráneas. Que son. 3. 3. Y así. Voy a seguir. Bueno. Estos son los. Los ingresos. Complejos. Una de ellas. Es empleado. Voy a. Continuar. Con. En. Tipo. Me parece. En. Tipo. Voy a. Voy a. Consultar. El. Tipo. Voy a. El. 12. Voy a poner. Puros. Ahora sí que. Cerros. Para que vea. Cuál es. Ingresa. 55. Cero. Uno. Cero. Dos. Cero. Tres. Cero. Aquí. Voy a. Poner. Uno. Voy a. Insertar. Ya está. Ahora voy a. Consultar. Aquí está. Cincuenta y cinco. Cero. Uno. Cero. 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 Tres. Ahora voy con. Farmacéutico. Que también es una compleja. Voy a ingresar. Ahí. Primero voy a hacer la consulta. Para ver. Voy a. Ingresar. Cuatro. Farmacéutico. Ingres. Cleversar. Brenda. Aquí voy a poner. Eh. El. Seiscientos. 60. Y. Aquí pongo. 511. El correo. Breen. Cruz. Trofe. Trofe. Aquí son las claves foráneas. Voy a ponerle 5, 5, 5, 5, 5. Voy a insertar. Tarda un poquito. Ya voy a consultar. Aquí está. Farmacia, ingresar. Brenda, 660, 511. Bren Cruz, puntos de receta, 113. Y las llaves foráneas que son de 5. Después vamos a continuar con otra compleja que sería farmacia. Voy a consultar. Voy a poner el 4. De nombre voy a poner farmacia. Ingresar. Ay, a ver si me lo pone. Dirección. Avenida. Avenida. Revolución. Revolución. El ID tiene que ser uno con que ya existe. Entonces, ahí está. Voy a insertar. Voy a consultar. Aquí está. Farmacia, ingresar. Brenda. Avenida. Avenida. Avenida revolución. Y la clave del farmacéutico que es la 5. A continuación, vamos a seguir con FarmTipo, que también es una compleja. Ah, ya está, no sé, cerro. Bueno, voy a consultar. Ah, y aquí tienen que ser del mismo. Voy a poner del 4, voy a poner 55, 09, 08, 07, 06, que es el teléfono, y 4. Voy a insertar, voy a consultar, aquí está. Ya ingresó la clave de farmacia, el teléfono y la clave tipo teléfono, que es el 4. Ahora voy a seguir con Medmono. Voy a consultar. En este caso, tienen que ser las dos llaves foráneas, que son iguales, que ya existan. Voy a poner, no existe un 3, otra de 3, voy a poner otra de 3. Voy a insertar. Uy, sí, tarda un poquito. Ya la inserto, ahora voy a consultar. Ya me la consulto, ya me la inserto, perdón, ya la ingreso. Aquí está, clave de medicamento 3, clave de monodroga 3. Ahora voy con la siguiente, que creo que sería la última, que es Medak. Voy a ver, voy a consultar. Ay, voy, ¿cuál sería? Bien, bueno, voy a poner 11. No. Sí, 11 y, no sé, voy a poner 9911. Voy a insertar. Voy a consultar. Aquí está, 119911. Y, pues, creo que he terminado con los ingresos de simples como complejas. Estas fueron las complejas y anteriormente le mostré las simples. Bueno, eso es todo, maestra. Y, pues, eso es mi, mis ingresos.